Pues ya iniciamos muy a sus lados porque a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Niurka Marcos aseguró que el que nada debe, nada teme. Incluso la Coman invitó al SAT a que le revisen sus cuentas, pues de segura no tendría ningún problema. ¡Qué bueno! La mujer escándalo Niurka Marcos opinó sobre la situación legal que enfrentan algunas de sus colegas con Hacienda, por supuesta evasión fiscal, asegurando que con ella el SAT no tiene ningún problema. Mira mi amor, donde hay mucho billete, con la pena en Sorry for Everybody, van a caer. Entonces con la pena todas esas personas que están todo el tiempo presumiendo de una manera tal vez inocente, por un lado, porque no creo que Gloria lo haga con mala intención, y por otro lado presuntuosa, pues exponen a toda esa mamá, los secuestros, el SAT eche, el loco, ¿Hay mucho billete? ¿Dónde están mis impuestos, güey? ¡Au! Una cosa va con otra. Bueno, pues a mí no tienen que casarme mucho porque soy pobre. Mis cuentas están muy fin y en la pandemia verdaderamente nos vimos todos muy hot. Así que si el SAT quiere casarme, pues cásame, güey. Oye, pero qué bueno, qué bueno que lo comentas, mamá. Yo no tengo ningún tipo de... El que no la debe, no la teme. Y el SAT sabe que yo hablo hasta por los codos. Por otro lado, Newrke compartió su opinión respecto a las declaraciones que realizó don Enrique Guzmán al llamar karma la muerte de Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía. Ay, bueno, te voy a decir algo que es demasiado importante. Las personas hablamos según nos van a la fiesta. Cuando a mí me iba mal con Juan, ¿se acuerdan? Que yo le decía horrores, horrores. Yo a Juan, cuando yo me enojé con él, cuando estábamos peleados, casi nos mandamos a matar. Nos decíamos las cosas más bajas. Vamos, nos tratábamos con rabia. O sea, pues es lógico que el señor esté enojado y con rabia. O sea, está en el mood de cómo le fue en la fiesta. Y con toda razón. ¿Sí me entiendes? O sea, piensen ustedes nada más como profesionales. Que el señor está hablando con sus entrañas, con el dolor que trae en sus vísceras, en su coraje. Si me explico todo lo que venga de su nieta. ¿Él lo va a recibir predispuesto, huraño y mal? ¿Mal? Entiendan eso, entiéndanlo. A ver, no, no, no entendí su última parte. Que esté enojado, entonces por eso le va a desear la muerte a alguien. Claro, está justificando esa parte, pero no, realmente no hay justificación para decir que alguien merecía pasar por una pena tan grande. No hay, imagínate nada más, que un señor de 80 años de edad haya mandado a decirle que es karma la muerte de la hermana, que ni siquiera la conocen y le hizo nunca nada malo, ni nada, karma. Cuando sus dos hijos mayores vivieron ese dolor al morir Viridiana Latristé, que falta de empatía, que falta de memoria, que falta de corazón. Y han sido familia, digo, yo creo que sí la conoció vos. Y después de eso declaró, no sé, pero no tiene nada que ver. No, aquí peor, imagínate. Luego declaró que va a demandar a su nieta, pero allá en Estados Unidos para que funcione, o sea, la quiere meter en la cárcel a la nieta después de manosearla cuando tenía cinco años. Apoyado por la mamá de la nieta, por Alejandra. Apoyado por Alejandra Guzmán. Qué feo, qué feo los dos. Esto que mencionan de los impuestos del SAT, que le preguntan a Ñurca, nada más si recordar que la cuestión de Gloria Atreves es una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Correcto. Investigación. Y Gloria dijo que ella se pone a disposición de las autoridades con absolutamente todo lo que se le pida. Pero yo creo que se refería más a Laura Bozzo, porque ya ves que ella trae pleito casado con Laura Bozzo y de hecho le dijo hasta, voy a citar las palabras textuales, que elijo feto feo. Así se refería a Ñurca, a Laura Bozzo, cuando ella opinó de Irina Baeva. Entonces yo creo que todo esto que comentó era más hacia Laura que hacia Gloria. Ahora, yo tengo un punto, solo una humilde opinión y creo que eso va por el tema de los ingresos de cada quien. Ñurca bromeando de manera muy coloquial dice, yo soy pobre. Yo no creo que Ñurca sea pobre en un país donde el salario mínimo mensual no sobrepasa los 2.400 y tantos pesos. Yo creo que no es pobre, es una persona que afortunadamente aún en pandemia ha salido adelante y el llamarnos, autodenominarnos pobres no está padre en un país donde de verdad hay pobreza extrema. Ah, bueno, pero no creo que lo haga ofensivo, sino como diciendo, pues yo no tengo opulencias y ya. Lo que sí, aunque no tengas opulencias, pues hay que cumplir con el SAT, tengas lo que tengas, es un ejercicio. Hay que pagar impuestos, punto, se acabó. ¿Qué hizo el SAT, por ejemplo, con el caso de Enrique Guzmán desde 2019 que congela sus cuentas por los adeudos que él tenía? Y directamente al SAT le contestan justamente el por qué están congeladas. Pero oye, lo que sí se veía contenta a Ñurca con el novio, ¿no? Bien abrazadito, bien todo. A mí se me hace que es otro show de Ñurca. ¿Tú crees? Pues sí le gustan jovencitos. Pero este muchacho como que qué tiene de especial, me parece hasta bastante feo. Hasta bastante. Algo a detener. Eso es lo que dice de chiquis. ¿Qué tiene? Pues están feos. Pero mira, chiquis está bien contenta ahorita. Sigue con el señor taquero. Ella sigue. Ya va a comer muy bien.